28 semanas de embarazo, no me lo puedo creer, tercer trimestre, sí, tercer trimestre, aún me acuerdo cuando subí un video en este canal, cuando tenía creo que 13 semanas de embarazo, ha pasado el tiempo tan rápido, a veces una dice, uy no, ya quiero que pasen las semanas, ya quiero que se me note mi barriga, yo ahorita me paro para que ustedes vean, ahorita estoy sentada un poco incómoda, pero mi barriga pues está ya grandecita, y ya entré al tercer trimestre, disculpenme los sonidos de los carros, acá pasan muchos carros, me he mudado, estoy en una nueva locación, ya les contaré sobre mi mudanza, pero bueno, vamos a eso, bienvenidos a Sandra Rodríguez Play, bueno, primero para comenzar, quiero contarles como ha sido mi embarazo hasta el día de hoy, si yo pudiera definir como ha sido mi embarazo, creo que diría tranquilo, gracias a Dios ha sido un embarazo tranquilo, ha sido un embarazo pues que a lo mucho, al comienzo tuve un poco de náuseas, y de ahí pues ahorita el fastidio es para dormir, el peso de la pancita, no sé si ya están en esa etapa en la que se está pesando bastante la pancita para dormir, y no encuentran manera de dormir, yo tengo un secretito para dormir, yo solo me paro ahora una vez en la noche para ir al baño, y de ahí duermo de largo, yo les digo de una vez el secreto, se echan, seguramente se van a parar una vez para el baño, y después de esa parada de baño, sienten que ya, ya no, en ese momento sienten que ya no necesitan ir, se acuestan, dejan el celular, porque a veces uno está con el celular y ahí comienza el insomnio, dejan el celular y no se mueven de la posición, yo me pongo una almohada entre las piernas y me duermo, no me muevo, evito moverme, porque cuando yo me empiezo a mover, siento que empiezo a aplastar la vejiga, duermo del lado izquierdo, y ya, no les miento, me despierto hasta el día siguiente, obviamente, lo primero que hago es despertar tempranito, es ir al baño, y ya, así que bueno, después de decir que ha sido un embarazo tranquilo, lo único que sí he tenido bastante es acidez y reflujo, sobre todo eso, bastante, bastante, pero lo que me está a mí ayudando con indicación de mi doctor, recuerden que siempre es importante, las indicaciones de sus doctores, es el gaseo vet, yo tomo de 80 ml, en la noche, es como una pastita que es para chupar, es una pastita que se desintena en la boca, y la tomo en las noches con indicación de mi doctor, otro resumen de la hora es que pues estoy tomando ahora estas, estas pastillas que son madre de HA, yo no sé, yo dejé de tomar el ácido fólico, porque el doctor me dijo que tenía, a partir del tercer mes, o casi entrando al cuarto, cuarto mes, aproximadamente, no recuerdo bien, si cuarto mes, ya dejé el ácido fólico y me empezaron a dar estas vitaminas madre, y ahora estoy tomando esto calcibón, que es calcio, y estas dos estoy tomando más nada, más nada, ¿qué decía así? Bueno, ya, ya no tomo más que eso, siempre todo es con indicación de los de tu doctor, yo no digo que tomen esto, yo les estoy contando mi experiencia, pero sé que varias mamitas toman esta madre, hay una que es que no te estreñe, porque hay algunas que a esta les estreñe, la misma, pero para evitar estreñimiento, esta no me estreñe, la verdad, eso es en cuanto a lo que tomo, nada más, este, el doctor me lo empezó a recetar, ¿por qué? porque empecé como que a tener, los, ¿cómo se llama? me dijo que estaba un paso de la anemia, no sé, yo siempre he sufrido de eso, o sea, yo siempre he sufrido de hemoglobina baja, entonces, en el embarazo, pues, la hemoglobina baja cada vez más, estás más propensa, y sobre todo en esta etapa del embarazo, 28 semanas, mañana cumple 29, en esta etapa del embarazo, la hemoglobina se baja un poquito más, así que, pues, seguramente tu doctor, si te vas, te van a hacer unos exámenes periódicos, ve que tu hemoglobina está baja, te va a mandar calcio, pero ya saben, chicas, siempre con las indicaciones de sus doctores, acá yo no digo que tomen lo que yo tomo, porque cada una tiene su ginecólogo o ginecóloga aufteta, pero bueno, pues, eso es en base a, esto, estoy hablando rapidito, pues, para que no se haga un video largo, en base a lo que tomo, no tomo más que eso, y bueno, ya saben, cuando me da reflujo, reflujo el gaseomete, luego, aparte de que soy un embarazo tranquilo, yo me he mantenido súper activa, he seguido trabajando, sigo haciendo sesiones de foto, tengo sesiones programadas hasta dos semanas más, tres semanas más, vamos a ver cómo me va la barriguita, tengo un asistente que me ayuda, yo soy fotógrafa, especialista en mascotas, ahora, yo sé que hay muchas mamitas que guardan reposo en ciertas etapas del embarazo, porque están con algún tipo de embarazo riesgo, por diferentes motivos, el tema depende de la placenta previa, un montón de cosas que tu doctor te va a decir, si tu doctor a ti te dice, guarda reposo, chica, chica, tú tienes que obedecer y guardar reposo, hasta el momento los doctores a mí me dicen, tú sigue así, con tu actividad, ¿por qué? porque como yo he comenzado con sobrepeso, mi embarazo, pues, yo realmente necesito estar activa, todos los días camino, bailo, así, usted me da gordita, pero hasta el momento solo he subido tres kilos, o sea, los primeros tres meses bajé tres kilos, lo recuperé, o sea, lo recuperé, y he subido ahorita recién tres kilos, en estas últimas semanas, en realidad, dicen que en las últimas semanas empiezas a subir más de peso, así que estoy tratando de cuidarme, pero desde el peso con el que yo inicié, he subido hasta el momento tres kilos, así que bueno, ahora, eso no quiere decir que yo sé que sea una flaquita, yo sé que estoy con sobrepeso, pero pues yo he tratado de cuidarme en la medida, pues, porque dan antojos, el embarazo, chica, no sé. Luego, ya les dije lo del peso, otro informe de la hora respecto a todas estas semanas de embarazo, son los exámenes, me hicieron la ecografía genética, que yo lo subí en un video anterior, y me hicieron la ecografía morfológica, que te la hacen entre la semana 20, si no me equivoco, es entre la 20 y la semana 24, por ahí me hicieron mi ecografía morfológica, mi gordita, pues, estaba cada vez más grande, me dijeron que estaba muy bien, el percentil de crecimiento estaba bien, estaba, ahora yo soy grande, y mi esposo, pues, no es flaquito, también es grande, así que mi hijita, pues, está en un percentil acorde, pues, también al tamaño de los papás, por ahí entendí que era algo así, así que a veces se asustan, mamita, porque ven que su percentil quizás es menor, y se comparan, pero yo entiendo que mucho depende también cómo es la contextura de los padres. Luego me hicieron la morfológica, y después, entre la semana 24 y la 27, me hicieron un test de la glucosa para poder ver si tengo diabetes gestacional, pues, ¿no? El doctor me dijo, mira, este, vamos a hacerte tu test de la glucosa, que es súper importante, entre la semana 24 y la semana 28 se hace el test de la glucosa, y te van a ver los patrones, pues, de glucosa, son como dos horas que tienes que quedar, le toman un examen de sangre en ayunas, luego te dan un líquido dulce, bastante dulce, pasa media hora, te sacan sangre, luego pasa una hora y luego pasan dos horas. Es para ver cómo tu glucosa se comporta después de haber bebido este líquido. Me salió bien el test de la glucosa, dije, bien, vamos, bien, yo soy una gordita, tranquila, feliz. Yo digo eso porque yo les cuento una anécdota, cuando yo me embaracé, pues, ustedes saben que cuando una, no sé si les ha pasado que las que estamos subiditas de peso, hemos comenzado subiditas, no dicen, uy, no, vas a sufrir en tu embarazo con tu peso, que uy, no, no. Yo la verdad, no sé si es porque a pesar de que está subida de peso, yo me mantengo activa, bailo, estoy por aquí, sigo trabajando, subo bajo escaleras, obviamente con cuidado, pues, pero depende mucho también tu actividad física, ¿no? Entonces, en verdad que muy bien mi embarazo hasta el día de hoy, lo doy gracias a Dios. Conozco personas que la han pasado un poquito más mal en el embarazo, así que, pues, me siento afortunada por eso. Luego, otro resumen de la obra es que me fui a un taller de lactancia materna, me fui a un taller, ya les voy a dejar el dato, que fue un taller que te enseñan a hacer tu banco de leche, aprendí un montón, porque chicas, chicas, yo les digo que yo ya estoy decidida si mi bebita, pues, me agarra el biberón, darle el biberón a partir del primer mes, no todos los días, pero sí empezar a acostumbrarla al biberón, porque yo quiero comenzar a trabajar pronto, por así decirlo. Entonces, quiero alternar, voy a hacer yo, personalmente, voy a hacer lactancia diferida. Lactancia diferida, ¿qué quiere decir? Con leche exclusiva, o sea, lactancia exclusiva, pero diferida. Vamos a alternar entre pecho y entre biberón. Para eso, pues, me metí en un curso de lactancia, porque yo quería saber cómo es el tema del banco de leche, quería saber cómo es el tema cuándo se le puede dar el biberón, aprendí que no se le da al primer mes. Antes del primer mes no hay que darle biberón, porque luego se confunde con la tetina, y ya no quieren luego tomar de tu pecho. Entonces, a partir del primer, después del primer mes, y empezar de a pocos a alternar, ¿no? En verdad que el taller fue súper bueno, le voy a dejar el dato, se llama Mami of Tetra, la encuentran en Instagram, y es el taller de Mami Salud, también así la encuentran en Instagram. Yo realmente me encantó, no es un cherry, ¿por qué? Sí, porque yo pagué por mi taller, pero yo les recomiendo que si ustedes piensan trabajar pronto, después de dar a luz, y piensan darle, pues, leche diferida, o sea, hacer un banco de leche, vayan a algún curso, infórmese, o busquen en YouTube. Pero siempre, si tienen la posibilidad de ir a algún taller, pues, y estar directa con los expertos, y hacer todas las preguntas, les recomiendo hacer el taller, si pudieran estar en su posibilidad, pero también en verdad que en YouTube hay un montón de información, simplemente busquen las fuentes, que sean realmente especialistas, médicos, etc., que realmente tengan el conocimiento. Otra resumen de la hora de mi 28 semanas de embarazo, es que en ese taller me gané una ecografía 4D, me gané una ecografía 4D, yo les voy a mostrar, chica. Ahí está mi Luciana, esto que está acá, es esto, a ver, que le está tapando, que le está tapando su carita, pero me dieron esta ecografía, me encantó, venga, me encantó, yo, que lo hice ese mes, me encantó, me encantó el trato, le voy a dejar algunas fotitos, súper bien, emocionada, también me hice una foto, yo solita me hice unas fotos en el estudio, voy a mostrar las fotos del estudio, puse el trípode, antes de cerrar el estudio, porque lo que sí ya cerré mi estudio, porque me he mudado, yo antes alquilaba ese estudio, y ese estudio era un departamento grande, con una sala grande, que ahí tenía mi estudio, pero como ahora ya, pues ya no voy a trabajar en estudio hasta el próximo año, decidimos ya, o sea, ya no alquilar, hemos venido a otro lugar, más pequeño, donde acá no va a estar mi estudio, pero sí estamos haciendo fotos en exteriores con el asistente, por un tema de ahorro, porque al menos esperemos que en unos años podamos ir a comprar nuestro departamento, ustedes saben, el sueño de la casa propia, siempre apuntamos a eso con mi esposo, ya tener algo propio, pero pues, de a poquitos, de a poquitos uno va avanzando, entonces, y tomamos esa decisión de mudarnos, así que, dije, antes de cerrar el estudio, pues yo me voy a hacer mis fotos ahí en el estudio. Otra de las preguntas que siempre me hacen, ¿dónde me voy a atender? Yo les doy un consejo, estés en el país, que estés, si eres de Perú, busco una clínica que tengas, si vas a atenderte en clínica, que tenga UCI neonatal, súper importante, yo no digo que lo vayas a necesitar tu bebé, pero en verdad tú nunca sabes, si tienes la posibilidad de estar en una clínica, que tenga UCI neonatal, porque uno nunca sabe qué situaciones pueden pasar con tu bebé cuando nace, si de repente va a necesitar un jugador o cuidados mucho más especiales que están en UCI neonatal. Así que ese es mi consejo. Y ya, creo que ese es el resumen de la hora. Mi próxima ecografía creo que es en dos semanas, ya mañana cumplo 29 semanas de embarazo. Oigan, yo no sé, la barriga, hay personas que a veces me dicen, no, y tu barriga es bien grande, otra su barriga es chiquita, pero yo creo que sí es grande. Yo ahorita me voy a parar y les voy a mostrar, yo creo que mi barriga sí es grande, aquella se me ve bien caderona, pero es lo que hay, chicas. En verdad, yo en el TikTok, pueden seguirme como Sandra Baila, he recibido comentarios sobre que, uy, tu barrigota, pero la verdad es que, como me dice el doctor, lo importante es, independientemente de si tu barriga está muy grande o no, es que el bebé esté en un crecimiento dentro de los parámetros, ¿no? Que tenga salud. Eso es lo más importante, que tu bebita o tu bebita esté creciendo bien. Entonces mi barriga puede ser grande, pero mi bebita está creciendo bien. Qué buenas, chicas. Este es un video resumen de la hora, resumen de la hora de mis 28, casi 29 semanas de embarazo. Pero bueno, yo realmente deseo que estén llevando un embarazo tranquilo, y si no, te mando los mejores deseos, un benzo enorme, bendiciones, y que Dios guarde a tu bebita, tu bebito, desde el momento de la concepción hasta su nacimiento y toda su vida. Nos vemos en un siguiente video, me pueden seguir en Instagram como Sandra.Rodriguez. Ah, no, perdón, en Instagram me encuentran como Sandra.Rodriguez.R y en TikTok como Sandra Baila. Uy, acá hay demasiado sonido. Ya les, oigan, yo no sé, ya les voy a hacer una especie de house tour, y he transformado este espacio en mi sala, ya les contaré un poquito más, pero en un siguiente video. Mi shower, se acerca mi shower, se acerca mi shower. Bueno, ahora sí les mando un beso y nos vemos en un siguiente video.